En líneas generales hay una defensa del proyecto de rendición de cuenta. Con algunas cosas que se coinciden. Una de ellas es el no tocar la segunda franja, la de los 50.000 pesos. Es la franja más allá de lo que se discuta, lo que iba a aportar a 500 pesos o menos. Pero esta es la franja más sensible. Después hay algunos temas que queremos ver con el Ejecutivo, si es posible grabar más de capital, qué margen hay. Si es posible dividirla a partir de la tercera franja entre la de 51.000 y 167.000 en dos franjas, si eso es posible. Y también la necesidad de mantener lo que es la inversión en obra pública y privada para en este proceso de ciclo de enlentecimiento de la actividad, incrementar la actividad económica ubicando el tema del empleo como tema central. Esa es una síntesis del secretariado que transmitirá a la mesa para hacerle posteriormente una devolución al poder ejecutivo.